Buenas tardes, chicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Sagracito, señores! ¡Rica! ¡Sagracito, señores! ¡Qué rica sabrosa! ¡El video que les dao esta noche! ¡Ay, cabrón! ¡Se lo chido, tu mamá! ¡Ay, cabrón! ¡Y si te haces el chimpón! ¡Eres muy bueno! ¡Pede salida. ¡Pede del mundo mi amigo! ¡Ay! 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 ¡Yo! ¡Ay! 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 ¡Dónde está! ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!